hola amigos soy jeffrey bernhard y mira este vídeo es por este paquete vamos algo importante este es súper cool yo espero para este mucho tiempo y este viene ayer desde california y es cortar este para mí un compañero ustedes saben coco cosmetics y ahorita yo tengo de esto para empezar los bolsos para ellos yo demostrar que cool esta marca mira con mi cuero y yo es muy orgulloso por este porque yo pienso como nosotros hacemos como buen negocio juntos y gracias por todos los salones piensas si o no gracias porque yo aprendo mucho en mi calle porque negocios es solo una calle ya tu nunca sabes es bueno es malo tu necesito como experimentar con todo entonces mil gracias para la gente que no quiere a mí mil gracias para la gente que quiere a mí porque yo aprendo mucho en esta manera y yo aprendo mucho en mi calle para negocios y ahorita yo empezar con ellos y nosotros vendemos muchos bolsos juntos ok entonces aquí estoy con esto yo abrí ese para la primera vez y aquí estoy y aquí está y aquí está porque